El 5 de enero del año 2020, Lotería Santa Lucía va a tener el sorteo extraordinario número 348. Un sorteo muy esperado en todos los hogares guatemaltecos, ya que es el famoso sorteo de Día de Reyes. El sorteo más grande del año, donde se entrega un premio mayor de 6 millones de quetzales, un segundo premio de 1 millón de quetzales, un tercer premio de 400 mil quetzales y más de 19 millones en premios y reintegros, con lo cual muchísimos guatemaltecos tendrán la posibilidad de volverse nuevos millonarios, hacer realidad sus sueños, empezar con un buen pie el año 2020 y sobre todo contribuir a las obras del Benemérito Comité, Prociegos y Soros de Guatemala. Así es que los esperamos en la concha acústica del Parque Centenario a partir de las 11.30 de la mañana. Mil billetes de Lotería Santa Lucía, el número entero tiene un valor de 300 quetzales y está constituido por 10 cachitos, de 30 quetzales cada uno. Así es que pueden unirse en familia, comprar números enteros, medios números, varios cachitos, unirse a sus compañeros de trabajo, a los amigos del cuchuval, del fútbol y todos juntos colaborar y de esta forma tener muchas más posibilidades de ser los futuros ganadores y millonarios de Lotería Santa Lucía. El 14% de los ingresos de Lotería Santa Lucía contribuye al sostenimiento de 8 centros hospitalarios, 9 centros educativos inclusivos, 3 centros de rehabilitación y 36 programas de apoyo a la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad. Sobre todo una novedad es que próximamente el Benemérito Comité Proceos y Soros de Guatemala estará inaugurando un hospital de ojos y oídos en San Juan Chamelco, Altavera Paz y empezará la construcción de un hospital de ojos y oídos en Chantla Huehuetenango para llevar la salud visual y auditiva a miles de guatemaltecos en todos los puntos cardinales de la República, así como promover continuamente la educación integral de las personas con discapacidad visual y auditiva, la enseñanza de la lengua de señas y todos los programas que permitan la superación constante de las personas con discapacidad visual y auditiva, hasta cerrar el círculo de la discapacidad con la inclusión laboral a través de un empleo digno y el emprendimiento para que todas las personas con discapacidad tengan la posibilidad de un sostenimiento e independencia económica de acuerdo a sus derechos.